¿Qué hacer cuando un caballo se pone a galopar sin poder pararlo? Un caballo que se desboca puede ser muy peligroso tanto para el jinete como para todo lo que se encuentre en su camino y no digamos que también para el caballo. Así que... ¡Empezamos! Yo soy Gema Caballo Caballo y hoy vamos a hablar de los caballos desbocados. Un caballo puede desbocarse por un susto, o sea, para huir, es su naturaleza, pero por lo normal tienen que parar. Pero si es algo que lo suelen hacer a menudo, el problema suele ser la doma base y el abuso de las riendas. Cuando es un caballo bastante caliente y está acostumbrado a ir muy cogido de la boca, esos caballos se les vuelve la boca insensible y aprenden a cogerse al hierro y galopar sin control alguno. Normalmente cuando pierdes el control de un caballo a toda velocidad, lo primero que haces es tirar de las riendas, agarrarte a ellas y tirar con todas tus fuerzas, y entiendo la situación y el acto reflejo que lleva a hacer esto. Pero dejarme deciros que por mucho que tiréis, no pararéis al caballo, ya que por fuerza el caballo nos gana. Si os fijáis, todos los caballos que se desbocan van con la cara arriba, y eso es porque se han cogido al hierro y tiran de él. Por lo tanto, si nosotros también tiramos, ayudamos al caballo que siga tirando con más fuerza. Vamos a por un ejemplo absurdo de los míos, pero a la vez eficaz, que os ayudará a entender. Si vosotros tenéis que arrastrar algo, la fuerza que utilicéis para arrastrarlo dependerá de lo que pese, ¿cierto? Si intentáis mover un ancla clavado en el suelo, la fuerza que haréis no será la misma que si intentáis mover un carro de un supermercado. Pues con los caballos pasa lo mismo, cuando se cogen al hierro y tiran, la fuerza que ejerzan dependerá de la resistencia que encuentren vuestras manos. Como más tiréis vosotros, con más fuerza se agarrará al hierro para tirar el caballo. Mucha gente lo que hace cuando un caballo no para, es cambiarle el hierro y ponerle uno más severo, que le haga más daño. Y esto me recuerda a una de mis frases de Instagram que dice así, Cambiar el hierro a un caballo que no obedece, es como cambiar el libro a una persona que no sabe leer. Con esto os quiero decir que no se trata de lastimar el caballo para que obedezca. Si hacemos esto, es como si golpeáramos al niño porque no lee el libro. Dicho así, suena bastante cruel, ¿verdad? Pues eso es lo que se hace cuando se cambia a un hierro más severo para que puedas parar al caballo. Entonces viene la gran pregunta, ¿cómo podemos parar a un caballo desbocado o evitar que se desboque? Hay varias maneras de parar un caballo sin control. La primera, ponerlo en círculos e ir cerrando el círculo poco a poco. Por la falta de equilibrio, el caballo llegará a un momento que caiga al trote. Pero claro, a veces, si estás en un camino, es imposible hacer un círculo. Entonces viene la parada de emergencia que se llama, estampar el caballo contra el muro, pared o algo que sabes que no va a poder saltar. Pero hay que agarrarse bien para no caeros. Esas son las dos opciones rápidas que no necesitan demasiada técnica. Otra opción es intentar que el caballo baje la cara, tirando y cediendo de una sola rienda. Pero no es una técnica que siempre resulta, porque muchos caballos son muy rígidos y no llegan a ceder ni la nuca ni poder llevarle la cabeza a un lado. Luego está la prevención. Como digo siempre, es mucho más eficaz actuar antes de estar metido de lleno en el problema. Cuando notas que un caballo se va a ir de caña, es otra forma que tenemos en España de hablar sobre un caballo desbocado. Cuando sientes que empieza a cogerse al hierro, hay que ofrecer al caballo un contacto inestable, para que no pueda cogerse. O sea, provocar que el caballo se quede detrás de la mano. Si no sabéis lo que es detrás de la mano, os dejo aquí un vídeo donde lo explico perfectamente. ¿Y cómo se consigue esto? Pues dando toques con una sola rienda. Tironcitos pequeños. Al no ser un tirón largo y constante, no le das la oportunidad al caballo de poder cogerse al hierro y al ser tironcitos probablemente los evite. Para que lo entendáis mejor, si a vosotros os ponen una mano en la frente, os será fácil empujar con la frente en la mano. Pero si te van dando toques con la mano, no la empujarás. Seguramente por la molestia te apartarás. Pues eso es lo que conseguiremos con los tironcitos en una sola rienda. Que el caballo se aparte y no empuje el filete hacia adelante. Pero tampoco abuséis de esta técnica, ya que luego os pondréis el caballo detrás de la mano y habrá que arreglar este problema. Solo utilizarla cuando estéis seguro de que el caballo se va a desbocar. Lo que he explicado no son soluciones, simplemente son parches para el momento en concreto. La solución es enseñar una buena doma al caballo. Sobre todo la doma con el hierro. Enseñar al caballo a confiar en el hierro, a apoyarse en él, a ceder la nuca, a bajar la cara, a estar más flexible y menos rígido. Y todo esto se enseña con una mano que sepa ceder y aguantar cuando sea necesario. Se enseña con muchos círculos, transiciones bien hechas tanto ascendentes como descendentes. También el stretching ayuda a que el caballo aprenda a bajar la cara y a relajarse. Pero ante todo, impulsión. Que el caballo acepte las piernas y tenga los posteriores activos. Solo así podremos arreglar los problemas de contacto. No es un problema fácil de arreglar, ya que es más difícil redomar que domar. Y a que estás intentando volver a domar un caballo que ya ha aprendido todo lo malo que puede aprender de una mala doma. Hoy me despido sin pedir likes ni suscripciones. Haced lo que queráis. ¡Hasta la próxima caballistas!